La otra gran noticia de estas últimas semanas sobre lo que está pasando en Estados Unidos es la compra de Elon Musk de Twitter. Entonces, de ahí, bueno, pues también se oye toda clase de cosas. Yo veo gente entusiasmada diciendo que ahora pues vuelve Trump y que vuelven todos los que han sido censurados, etcétera. Yo no sé de dónde ha sacado tanto dinero Elon Musk. Quizás nos puedes explicar un poco cómo este hombre puede de pronto gastarse 44.000 millones, creo, de dólares en comprar Twitter. Cuéntanos, ¿de dónde viene esa fortuna? Es apenas un 25% de su fortuna. El hombre dispone de 211.000 millones de dólares de propiedad personal. No todo en efectivo, obviamente. Elon Musk es... Y quiero subrayar, a pesar de que nunca en la puta vida voy a volver a Twitter, si vuelven de la tumba Ayn Rand y algún otro libertario ardilado a hacerse cargo de Twitter, tampoco vuelvo. Sin hacer juicio sobre su ideología o sus aspiraciones o sus intenciones, los juicios sobre las intenciones de la gente se los dejo a los jesuitas que son maestros en eso. Yo me ocupo solamente por las acciones. Lo que sucede entre las orejas del señor es privativo de él y su deidad. Y no me meto en eso. Elon Musk surgió de un origen relativamente modesto. Si mal no recuerdo, él fue uno de los fundadores de PayPal, que en su momento fue una empresita hecha con relativamente poco dinero, que rápidamente llenó una función necesaria imperiosamente en las transacciones en la red para mantener la seguridad de los instrumentos crediticios personales. Y como toda brillante idea que cubre una necesidad, progresa rápidamente y hace millonarios a los que la crearon. Hasta aquí no tenemos ningún problema. Luego él usa el dinero producto de la venta de PayPal, cuando eventualmente la vende, y con ese dinero lanza otras compañías. Y las que más me preocupan son dos compañías que él lanza con el objeto de explotar la generosidad del gobierno norteamericano con subsidios a empresas que en algún modo responden a toda esta patraña del calentamiento mundial y de la necesidad de eliminar los combustibles fósiles que no hay porque el petróleo no es fósil. Y entonces la primera es la cuestión del auto eléctrico, con lo que él termina fabricando un auto eléctrico muy bonito. Sí, el Tesla. El primer Tesla. Los últimos son tan bonitos como una patada en los huevos, pero ese es otro problema. Entonces ese primer auto futurista que costaba 300 mil dólares entonces, pero que tipos como Leonardo DiCaprio podían comprar por 80 mil porque el resto lo pagaban los trabajadores a través de sus impuestos, con lo que el Tesla se convirtió en un juguete caro para niños ricos pagado por el pobre, que es lo que sucede en toda la legislación fascista siempre. Entonces, entre los subsidios para la compra que hacía que más de ese producto malo y caro se venda al hacerlo más asequible y los subsidios a la fabricación, ellos crecieron enormemente y luego su asociación con China para la mayor fábrica de Tesla está en China. A mí me gusta como todo el mundo te acusa o se acusan entre ellos, a mí no hay quien pueda, de estar en la cama con China y este se salva. No, porque son vulnerables a China, porque China les puede apretar con la producción, a él también. Todo su edificio de Tesla está supeditado a su relación con China en este momento. Interesante. Edificio, claro, porque la fábrica de Shanghái es capaz de producir 400 mil autos por año, es la mayor de Tesla. ¿Y qué pasa si los chinos mañana dicen con esto te dejas de joder o te cierro la fábrica? ¿Cuál va a ser su reacción? Le pueden bloquear en cualquier momento, ¿no? Entonces, si otros se los acusa, y yo creo que con justicia, de estar sujetos a chantaje chino, ¿qué podemos decir de este señor? Independientemente, él puede ser que odie a los chinos y resienta su injerencia, pero lo cierto es que lo tienen agarrado de los cojones. La segunda cuestión, y por supuesto, la cantidad inmensa de subsidios que Tesla ha recibido, es la única razón por la que todavía está en funciones. Han tenido más de 20 años de pérdidas, que suman cifras imposibles de asir con la mente, que han sido cubiertas por subsidios del gobierno. Lo mismo con SpaceX. El gobierno de Obama terminó el programa del shuttle, esencialmente cerró la NASA, le dio a todo el mundo una patada en el culo para que vaya a aterrizar a las playas de Titusville. Y luego le empezó a dar subsidios a dos empresas, que son las dos que todavía existen, una de ellas, SpaceX, que se quedaron con el potencial de los ingenieros entrenados por la NASA, que pasaron a trabajar directamente a SpaceX. Financiando sus estudios, sus ensayos y sus primeros vuelos con subsidios del Estado, que todavía reciben en la forma de subsidios directos y de contratos. Es otra empresa que no existiría sin el esfuerzo colectivo del pagaimpuestos de Estados Unidos. Entonces, aquí tenemos a un señor. Oh, y me olvidaba. Una de las ventajas de este sistema es que toda la información está disponible. Uno puede ir y verificar rápidamente a qué campañas políticas Tesla o SpaceX han hecho donaciones. Y vamos a encontrar que Tesla ha puesto hasta 50 mil dólares en las campañas de Rame Manio. De que muy poca gente se acuerda. Era el jefe de la Casa Blanca de Obama, que después fue alcalde de Chicago. Pero lo que van a encontrar, al margen de los individuos particulares, es que el 97% de las donaciones de Tesla son a candidatos demócratas. Sin embargo, lo están presentando como un libertario, como alguien... Es que a lo mejor lo es. A lo mejor lo es. Por eso es que yo no voy a discutir lo que tiene entre las orejas. Yo juzgo acciones, no pensamientos. ¿Es libertario? Es posible que lo sea. Tal vez sí, tal vez no. Es... Un lo que aquí se llama chronic capitalist. De los que en España y en Sudamérica hay muchos. Una especie de Jaume Rhodes. Es un tío que existe en función de actuar como máquina de lavado de dinero para un grupo político. Sí. Los demócratas le aprueban subsidios para que él pueda fabricar un Tesla y para que pueda venderlo a menos de 200 mil dólares. y él toma parte de esos subsidios y los devuelve al partido para reelegir a la gente que le autoriza los subsidios. Claro. Y entonces tenemos una hermosa máquina que les ha ido muy bien a él y a los demócratas en los últimos 20 años por la que tomamos dinero del Estado financiamos esta mierda que no sirve el Tesla no sirve para un carajo de nada. No sirve, no. Consumer Reports que es una asociación independiente que desde hace décadas evalúa productos sin jamás haber aceptado un dólar de publicidad de nadie para que no se pueda decir que favorece a uno sobre otro en función de sus contratos ha listado al maldito Tesla como el auto menos confiable en la calle cuatro años seguidos porque esta porquería te deja en cualquier lado. Y no me refiero a la carga de electricidad que en la mayoría de los casos son algo así como 40 kilómetros que lo alcanzan por una maldita mierda en este país. En algunos lugares ni para ir al supermercado. A un costo de electricidad de ocho centavos por milla manejada que es comparable al costo de la gasolina en los precios de hoy. Es un disparate todo esto del cambio climático. Es como los molinos estos que nos han llenado toda España de ellos y que si investigas ves que fabricar uno de estos molinos tiene más coste energético que toda la energía que va a producir en su vida útil. Sí, y no hablemos de lo que cuesta disponer de esa basura. No, no, y el destrozo del paisaje el destrozo de la fauna y todo el nombre de la ecología y del cambio climático. O sea, es que es todo... Exacto, que no es otra cosa que lo mismo. No es otra cosa que lo mismo. Son subsidios del Estado reciclados como aportes al partido que los otorga. Así te diré que eso que me nos cuentas de Elon Musk que yo creo que es en Estados Unidos pues un caso particular en España se puede aplicar al IBEX en su totalidad. O sea, que no hay un empresario en España que no viva gracias a componendas y dádivas del Estado que además luego si tiene pérdidas o si tiene problemas lo pagamos nosotros por supuesto. Sí, aquí... Bueno, es el modelo corporativista fascista de asociación entre la industria el trabajador y el Estado. Entonces en Estados Unidos no es tan omnipresente como en Europa pero sí existe y él es un buen ejemplo y su inmensa fortuna y de paso otro buen ejemplo es Jeff Bezos no te vayas a creer que él está solo lo curioso es que todos los otros son grandes proponentes del partido demócrata y Musk que hasta ayer a la tarde era uno de los principales donantes al partido demócrata ahora se opone. si es sincero le doy la bienvenida y espero que lleguemos lejos y si no es sincero espero que lo revienten las hemorroides muy bien ahora dicho esto viene la idiotez del otro lado ya hace días si no semanas que están los imbéciles hablando de cambios en Twitter ya ha cambiado ya están volviendo los conservadores ahora tengo más seguidores que nunca y cualquier sarta de imbécilidades en Twitter no ha cambiado un cuerno nada aún si fuera a cambiar cambiaría más o menos seis meses después que este se haga cargo porque en primer lugar no han cerrado y él no está a cargo en segundo lugar cuando lo esté como parte del cierre habrá un compromiso de no innovar por seis meses para garantizarle a toda esta sarta de cretinos con el pelo azul pañales un aro en la nariz unos meses más de ingresos de modo que ni han habido cambios en Twitter ni los va a ver en el futuro inmediato si los hay dentro de un año está por verse cuánto y hasta dónde la siguiente que estaba viendo un titular en España hoy que me moría de risa de Trump volverá a Twitter yo lo he visto también Trump Trump ya dijo claramente para cualquiera que se saque la cera de los oídos y escuche que aunque le saquen la excomúnica no vuelve porque entre otras cosas ha invertido demasiado dinero y esfuerzo en su propia plataforma para ir a darle de comer a otro exacto no tiene no tiene mucho sentido ¿no? no solamente si su plataforma se va a la mierda ya va entonces lo considerará pero no va a ser él el que le pegue un tiro en la nuca a su plataforma claro que la única virtud que tiene es su presencia porque el resto te los regalo a todos toda toda la escoria de 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 la contradicción en términos de la derecha colectivista está ahí entonces ¿de dónde sacaron? Trump dice no a mí aunque me dejen volver yo no vuelvo Trump volverá cuando ¿de dónde salieron esa gente? no leen los diarios no leen ni lo que ellos mismos escriben claro hombre te eh Moe sabe que la vuelta de Trump pues revalorizaría la red porque evidentemente todo el mundo está deseando volver a leer los los tweets de de Trump tan divertidos ¿no? y tan tan mordaces pero claro yo creo que Trump no está por la labor y si lo estuviera lo haría en su propia plataforma y creo que le aprendió un par de lecciones y no lo está haciendo ni en su plataforma él se está limitando a se está limitando a a poner en dosos a candidatos que curiosamente tú y yo lo hablamos en enero del 2020 después de la debacle que que discutimos que Trump no iba a anunciar candidatura hasta después de las elecciones de medio término y que se iba a limitar a endosar candidatos bueno adivina qué no está hablando una mierda no ha lanzado ninguna candidatura y se está limitando a endosar candidatos que curioso ¿no? que curioso pues justo de eso quería que entráramos ahora ya nos has hecho un panorama de quién es Elon Musk y qué se puede esperar de él ya muy bien has matizado que no podemos saber exactamente qué tiene en su cabeza y qué pretende así que si te parece vamos a entrar a déjame darte la última que hay hay un pequeño punto de más que algunos admiran y a mí me preocupa que es una vena populista y yo veo la vena populista como un alter ego de la vena libertaria si uno es libertario no puede ser populista si uno es populista ha llegado a haber rumores de que de que un día es posible que él presente su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos lo está lo está preparando lo cual está en su derecho como no por supuesto no contará conmigo pero lo está preparando hasta hace dos años él vivía en una docena de mansiones llegó a comprar siete mansiones en Bel Air una al lado de la otra para tenerlas como un complejo donde vivía él y traía a la madre y invitados y demás y las ha vendido todas mira tú porque no quiere tener mansiones él está cansado de los bienes terrenales que son tan vacíos y no hacen a la felicidad por supuesto que con 200 mil millones de dólares si eres propietario o no a quien mierda le importa y ahora vive oficialmente en una caseta de mierda en Brownsville Texas al lado de la frontera con México prácticamente adentro del campus de SpaceX en esa zona que compraron por 60 mil dólares y han arreglado un poquito no mucho para por supuesto que la pared que le han construido alrededor no permite ver una mierda de lo que arreglaron adentro pero eso es otro problema y entonces él vive en esa casa modesta comparable a la de la mayoría del pueblo y a mí esas cosas me dan un escalofrío eso huele mal a todo eso para presidente no va a poder ir nunca porque no no es un natural born citizen él es nacionalizado los nacionalizados pueden ser senadores pero no pueden ser presidentes ajá vale de acuerdo a mí me preocupa esa vena populista no me parece sincera el tiempo nos irá diciendo y ya si ocurre algo de esto pues ya ya lo analizaremos no 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 no